¡Se la pidió! ¡Aquí está! ¡El Viva Media! Es momento de que usted reciba un baile así de intenso como el de Gina Pastor, pero de información. El mundo de la Internet es un mundo lleno de gatitos, de caídas, de perritos, de bebitos, de cosas muy bonitas. Pero también sabemos que es un mundo lleno de cosas tétricas, terroríficas, paranormales y sin ningún sentido. Fíjense, le voy a platicar de este video, de este canal de YouTube, que se llama Web Driver Torso. Este canal cuenta con 77 mil videos y cada día suben tres videos. Y lo más extraño, lo más curioso, es que son videos así, play con audio. 77 mil videos de esta forma y los 77 mil, todos diferentes. ¿Pero tiene algún tipo de mensaje subliminal? Es lo que la gente está investigando. Mucha gente, si hay ciertas páginas que identifican la procedencia de los canales de YouTube. Y unos investigadores descubrieron que este canal nació en Suiza. Pero, dime Gina, ¿es una pregunta? Había una película... Encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo, donde todos se comunicaban a través como de esos, de esos deditos. Tendrá algo que ver con extraterrestres. Lo único que han descubierto es que este canal es originario de Suiza. Ahí es donde suben los videos. Realmente ha sido una investigación muy extraña, donde no saben por qué 77 mil, por qué sube tres videos diarios, por qué estos colores, por qué estos sonidos. No venden timbres, es una empresa que vende timbres. Me parece como una especie de mensaje subliminal, ¿no? No son ringtones, rollo así. Ajá, no son tonos de celular, ¿no? Dicen, dicen por ahí que es la misma YouTube que usa este tipo de videos como para poder, este, tener un poquito de, 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 no identificar, de, de probar su página, sus videos, si están funcionando bien. No se sabe. Esto se llama, se llama, lo bueno, lo repito otra vez, Web Driver Torso, búsquenlo, más de 77 mil videos, todos diferentes. Y todos de ese tipo. Oye, Mario, ¿y qué tal anda de visitas? Pues como se ha vuelto tan viral este asunto, ya es bien conocido por todos, tiene una muy buena cantidad de visitas. Y, y si esto como que destapa una cloaca de todos los misterios que hay en la Internet, que se llama la Internet profunda. Claro. Deep Web, donde no todo. Es un mundo, ¿no? Sí, un mundo, no solamente gatitos y arcoiris. Y donde hay cosas peligrosas, además, ¿no? Sí, sí, es muy peligrosas, de hecho, asesinos, ladrones, secuestradores, todo uno puede encontrar en Internet. Me da miedo, me da miedo, Mario. Miedo.com. Tengo miedo. ¿Qué miedo fue? El Día Media. ¿Qué miedo? Fíjate.